El fiscal general del estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, negó que desde la institución exista un atraso u omisiones en las investigaciones relacionadas con feminicidios. Esto luego de cuestionarle sobre los señalamientos que vertieron familiares de víctimas de este delito durante el pasado fin de semana que se conmemoró el Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio. Tenemos un análisis en el que estamos incluso rindiendo informes a la Autoridad Federal del año 2016. Cada una de las carpetas tiene un análisis acucioso, detallado por parte de los agentes del Ministerio Público, informes de la Policía, las actuaciones de los agentes del personal de las unidades de contexto. Mencionó que dicha información no puede ser revelada ante los medios de comunicación, pero insistió en que cada uno de los casos es atendido por la Fiscalía con avances importantes. Ahora estamos comenzando del 2016 hacia el 2009, en donde tenemos que realizar ese análisis. No existía el feminicidio en aquellos años, pero de cualquier manera se va a realizar con la unidad de contexto todo ese análisis. Pese a sus declaraciones, se resaltó descontento que existe por parte de las familias en cuanto al actuar de las autoridades. Son manifestaciones en las que solamente habría que preguntarle ellos, pero yo te puedo asegurar que existe un análisis del 2016 a la fecha, en donde cada una de las carpetas tiene ese análisis. No lo entienden ni lo saben, porque ellos no lo han vivido, no han perdido a un ser querido de la manera más cruel. Con edición de Salvador Covarrubies, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.